Me encuentro en el Estadio Matute, donde el Deportivo Arrece se enfrenta a Alianza Lima en la categoría de menores. La Escuela Deportiva Arrece viene ofreciendo clases de fútbol en los distintos distritos que conforman Lima Norte. Rommel Arrece, entrenador del club que lleva su apellido, nos comenta por qué es importante formar a los niños desde pequeños en el fútbol. Bueno, como jugador profesional que he sido, mejor dicho, siempre la formación de principio o de base siempre es bueno para que los chicos se vayan acostumbrando de poco en poco. Asimismo nos comenta cuánto tiempo de entrenamiento necesitan los alumnos a diario. Mayormente es de una hora y media que practican, todo lo que es la parte de coordinación, la parte física, la parte técnica, porque la parte técnica todavía no es más avanzada ya cuando tienen 14, 15 años para adelante. De igual forma, las madres de estos pequeños futbolistas opinaron sobre este deporte que sus hijos vienen practicando. Me parece muy bien porque incentivan a los niños a seguir el deporte, ¿no? Sí, mis hijos, tengo en realidad dos, bueno, ellos están acá practicando el deporte para que se puedan desarrollar mejor, ¿no? En realidad me parece genial porque eso les ayuda para el crecimiento y para que desde ahora estén ellos practicando el deporte, pues, ¿no? Que es lo más importante. ¡Gol! 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 Observe cómo estos pequeños se esfuerzan todos los días, ejercitándose y entrenando para llegar a ser unos grandes campeones de fútbol. Jugar bien y meter mi gol. Este, que nos lleva a los campeonatos y que el profesor nos da la confianza. ¿Quién es tu ídolo favorito? Messi. ¿Por qué Messi? Porque, este, me gustan sus jugadas, sus técnicas y sus regates. De que enseñan, cómo enseñan y cómo nos animan a jugar bien el partido. Que tengo compañeros. Y de grande, ¿quién te gustaría ser? Futbolista. ¡Agracia, agraza, agraza!